En la zona de Villeta, varios heridos, las imágenes muestran mucha violencia en este accidente. Vean ustedes las primeras y el compañero Alexander Páez que nos da algunos de los detalles a ampliar un poco más tarde, Alexander. Sí, muchas gracias, don Oscar. Este accidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Se vio involucrado esta camioneta de la marca Nissan y un bus que transportaba cerca de 40 funcionarios de una empresa que está ubicada aquí en la ciudad de Villeta. A la altura de kilómetro 7 de la ruta PI-19 ocurrió esto. Según el dato policial, esta camioneta aparentemente realizó un adelantamiento indebido y finalmente terminó impactando contra un bus que trasladaba a estos trabajadores. De esta manera quedó la camioneta aquí en esta cuneta y a unos 50 metros aproximadamente el bus que transportaba a los trabajadores de esta empresa. Los mismos ya fueron auxiliados hasta el IPS de Villeta. La mayoría presenta fracturas en miembros inferiores según los primeros datos de los bomberos. Muchos de ellos van a ser también trasladados a otros centros asistenciales de Asunción. Fíjate, don Oscar, cómo quedó el bus tras este impacto a 50 metros aproximadamente. Terminó derribando aquí esta valla de tejido y terminó de esta manera. Realmente impresionante, don Oscar, este accidente. Reiteramos que ocurrió en la ciudad de Villeta cerca de las 7 de la mañana. Muchas gracias.